hola amigos qué tal muy buenas tardes para todos te habla janda silva el canal de multiservicio electrónica integral janda silva otro videito más para recordar parte de lo que viene siendo una fuente conmutada y un componente electrónico fundamental de que cuando falla presenta un voltaje inestable o voltaje inestable en la fuente de alimentación conmutada más conocida como smps estamos hablando de el octo acoplador el octo acoplador es este que está acá de cuatro terminales que sirve o que trabaja para el control de una fuente conmutada entonces cuáles son los terminales o prácticamente qué es lo que tiene un octo acoplador internamente presenta dos componentes internamente que son un diodo le verdad y parte de un transistor bipolar entonces de qué lado va cada componente bueno te cuento el diodo le va con respecto a la parte fría de la fuente mientras que el transistor va hacia la parte básicamente de la parte caliente de la fuente cualquiera de las dos partes que falle va a presentar un comportamiento de voltaje inestable verdad entonces lo ideal siempre sería buscar el data ching y ver cómo está integrado el componente es decir cuál es su terminal 1 cuál es su terminal 2 cuál es el 3 y cuál es el 4 pero aquí nos podemos dar cuenta que el mismo fabricante lo dice suele ser que el terminal 1 siempre va a ser donde se presenta lo que viene siendo el puntito verdad entonces esto este este componente siempre va a trabajar en comunión con el famoso tl 431 que prácticamente se conoce como zener ajustable o zener programable verdad y eso sirve para el tema del control de la fuente de alimentación tanto el voltaje de la salida como el voltaje de la entrada a través del tema del ancho de pulso el pwm verdad entonces aunque estos componentes básicamente aunque estos componentes o este componente internamente tiene dos componentes ellos no se tocan ellos trabajan con la famosa octo electrónica verdad entonces vamos a ver cuál es el comportamiento de una fuente primero que nada yo la voy a conectar ahí la he conectado y vamos a hacer la medición de voltaje muy bien voy a hacer la medición en la parte de lo que viene siendo vamos a ver si esto está aterrizado a tierra me paro aquí y voy a ver si está aterrizado a tierra no no está aterrizado a tierra vamos a ver si el ánodo de este diodo está aterrizado a tierra me paro acá bien me paro acá ánodo y acá y tengo nueve voltios a ver ahí está 9.5 voltios si me paro desde acá ahí tengo vamos a ver para no hacer un corto porque lo bien 12 voltios muy bien efectivamente tiene voltaje y me voy a parar desde este lado a este lado uy otro corto más y aquí se subió el voltaje porque porque el voltaje superior 21.5 bien la fuente no se dañan tan fácil amigos y compañeros porque esta fuente tienes protecciones es decir está entregando voltaje y voltaje estable qué pasa vamos a suponer que la fuente se dañe y se le dañe el octo acoplador vamos a ver qué pasaría con los voltajes les parece vamos a desconectarla ahí la he desconectado y vamos a quitar uno de los terminales un solo terminal del octo acoplador yo voy a quitar el terminal 1 y vamos a ver cuál es el resultado amigos en este canal en el curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica la 1 es decir el curso 1 está toda la explicación del octo acoplador cómo va conectado en varias fuentes hicimos esa prueba cómo va conectado lo que viene siendo el diodo su ánodo su cato su colector su emisor vayan a verlo tanto en el curso 1 como en el curso remei de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica está eso entonces lo que voy a hacer es utilizar de manera muy rápida un poquito de estaño un poquito de estaño y vamos a bien voy a quitarlo acá aquí lo veo ahí está muy bien y le vamos a quitar un poquito de estañito perfecto ahí salió vamos a levantar ese terminal que sería el terminal 1 estos son pruebas que se hacen para que la persona vea de manera rápida vamos a colocarle muy bien ya salió la terminal 1 del circuito mucha gente me pregunta si hay algún probador que se pueda probar de manera ahí ha salido si bien un solo terminal que se prueba que se pueda probar el octo comprador si de hecho tengo la herramienta en este canal busca probador de octo acopladores muy bien vamos a ver ahora cuál es el efecto conecto y veamos el resultado mido desde este punto vamos a ver si esto está conectado a tierra y no y me paro acá mira el voltaje 24 26 23 26 24 26 pero lo más interesante de esto y vamos a verle acá mira 11.4 17 11 bajo 13 12 es decir fluctuante pero lo más interesante de esto es que yo voy a agarrar y le voy a colocar una carga obviamente amigos esto es una fuente de práctica que yo tengo acá no se pongan a hacer pruebas con fuentes amigos y compañeros fuentes que tengan el tema referente a que sean de clientes no ya porque yo le hice varios cortos acá pero la fuente se protege o sea no tengo ni siquiera la lámpara a ser conectada y observa esto vamos a ver que acá poniéndole una carga determinada vamos a ver si no este no me está agarrando voy a colocar el conector desde este punto vamos a decir puedo ahí está y le voy a aplicar en el medio fíjate mira lo que pasa con el foco mira lo que pasa con el foco mira no está manteniendo la carga es decir no es constante no la mantiene está titilando verdad y vamos a ver qué pasaría con el otro caso aquí en el medio observamos por ejemplo uy con mucho cuidado vamos a aplicar acá sería vamos a ver si puedo ponerla ahí con cuidado sin hacerle un corto y mira el foco mira te das cuenta son pruebas que tú haces bueno mira vamos a ver y sabes por qué le digo este ejemplo porque hay fuentes amigos que son fluctuantes por naturaleza cuando no tiene la carga son fluctuantes cuando le colocas una carga se paraliza la fuente es decir se estabiliza en Samsung ocurre mucho ya entonces amigos y compañeros esta es la prueba de cuando un octocoplador está en mal estado no sostiene la carga ya pero hay fuentes que vienen con este modo de que las fuentes son inestables cuando no tiene la carga ya suscríbete al canal y comparte la información una prueba más en este fabuloso canal de electrónica bendiciones para todos muchísimas gracias por su apoyo gracias a todos